La 63ª legislatura rindió su informe de actividades del tercer año de ejercicio legal. El presidente de la directiva mencionó que con el trabajo comprometido de las nueve fuerzas se fortaleció el vínculo con la ciudadanía a través de un congreso de puertas abiertas, incluyente y transparente. En periodo extraordinario y luego de ser avalada por el Senado y enviada para su ratificación a los congresos locales, tu congreso aprobó la minuta que modifica diversos artículos de la Constitución Federal en materia de reforma del Poder Judicial. Fue motivo de un amplio debate. En el marco del Bicentenario del Congreso Constituyente de San Luis Potosí, fue presentado el sitio web del mismo nombre, una herramienta digital que albergará una amplia recopilación de documentos históricos relevantes. Tu congreso continúa con las reuniones de trabajo con funcionarios del Ayuntamiento Capitalino, la Secretaría de Finanzas Estatal y el Consejo Municipal de Villa de Pozos, con el propósito de crear la Ley de Ingresos del Nuevo Municipio para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gob.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos.